Hay que respirar profundamente, señoras y señores, es el número 6, Jorge Soto Mayor, y lo paró, Sican, lo paró Sican, héroe Sican, Sican, Mario Castellano está atrás del balón, Sican, vamos Sican, se encamina a Sican, 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 Dios mío, vamos Sican, vamos Marquense, a Tajadón de Sican, a Tajadón, si quieren lloren, hay lágrimas ya en el Marquese a la encenada, pero hay que levantar el título, hay que levantar la copa, vamos Marquense, Si la mete es campeón Marquense, ¿verdad? Bueno, vamos Sican, ahí está Marco Tulio Rodas, golazo Marquense es campeón, campeón Marquense, campeón Marquense, Marquense es campeón, Marco Tulio Rodas, que las buenas suelen ser, hasta que caiga, 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 marquense